¡Suscríbete! Quiero decir una cosa. Eso no se hace. Bolsita y a casa. Y por otro lado, toda esa cola que viste es porque van a tratar de adivinar. Van pasando de a uno. No le digan al otro porque serían enemigos en este momento. Venga para acá, por favor. Siéntese acá. ¿Usted me parece o viene con sorpresa? Viene con sorpresa. ¿Qué viene acá? Una nena. Una niña. ¿Cuánto te falta? Un mes. ¿Un mes? ¿Vendría bien entonces jugar? ¿Quién es el prócer que está ahí arriba? Belgrano. Belgrano. Lamentablemente, por ahora, espero que no sea un antojo jugar porque no va a poder ser. Vaya. ¿Cómo le va? ¿De dónde es? Villas y Lino. Despacito, sin que escuchen, ¿quién es el prócer que está ahí arriba? No tengo la más p*** de idea. No tengo la más p*** de idea, no lo conozco. ¿En qué batalla estuvo? De alguna. Era estado. Sí, pero no. Hay que tirarme, ¿no? Urquiza. Urquiza. Te bajaste antes. Vaya para allá. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Verdad? ¿Eh? Se llama El Banquito del Pelado, un programa nuevo por América. Anoche le pedí al canal y a la productora le quiero agradecer, le pedí un banco de plaza, le construyeron este. Inclusive, vinieron a gastarlo un poco durante la noche para que parezca bien. Así estamos trabajando. ¿Eh? Lo pedís, lo tenés. No tengo idea quién es. O sea, toda esta intro que hice no sigue para nada. Porque vos no sabés quién es. Y vivo por acá, pero no sé. No tenés idea. Arriesgate a alguien despacito, sin que escuchen los demás. No, San Martín. San Martín. No, queda del otro lado de General Paz. Vaya para allá. Bienvenido, ¿cómo anda eso? ¿Cómo andás? ¿Motivos por los cuales le gustaría jugar caballero? Mis hijos vienen entre ríos y bueno, tengo que visitarlos cada vez que puedo y bueno, cuesta el viaje. No hay mango para ir a visitar a los pibes. Hay, pero cuesta el doble. Cuesta. Y dijiste, ¿por qué no sacaron la plata al pelado? Exactamente. Bien. Debería adivinar primero a quién tenemos ahí arriba. Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. No. Lamentablemente no. Pero quédese porque en un rato quizás tengo una posibilidad. Vaya. Saludos a los chicos en Entre Ríos. Él me mira como si me conocías allá. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cuándo vas a decidir comer la galletita por la boca y no por la nariz? ¿Eh? Mirá lo que tenés acá. ¿Qué pasó? ¿Le pifiamos? ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago Lorenzo. ¿Santiago? ¿Santiago Lorenzo? Estamos en Parque Patricio. No digas Lorenzo porque se pudre acá. ¿Quién es el proceso? Cornelio Saavedra. ¿Quién? Saavedra. ¿Cómo dijiste el nombre? Cornelia. ¿Megáfono, por favor? Ay, no. Quiero decirle a todos los que estaban esperando que esta mujer dijo, Cornelio Saavedra, y como la respuesta es correcta, todos ustedes acaban de quedar fuera, disimulen la cara de odio y pongan cara de... Cornelio Saavedra. La verdad que muy buen busto, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, gracias. Y el de Cornelio también. Vamos a acomodarnos y arrancamos. ¿Ya se le pasó el susto del megáfono? ¿Qué gracia? ¿Estamos bien? Ahora es esto el tío, ¿no? Lo subo y mira para arriba. Lo bajo, lo bajo, mira para abajo. Lo llevo para acá, para el costado, mira para el costado. Ya encontré con qué dominarlo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a jugar. No lo sabe por 500. ¿Con qué nombre se hizo popularmente famosa la bella actriz estadounidense Jennifer Anastasakis? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 500, que no esté acá, mayor de 18. ¿Para allá? ¿Para dónde vamos? Para allá. ¿Aquel de Gampera Roja? Aquel de Gampera Roja. ¿Es tu único hijo o tenés más? No, el único. ¿Cómo se llama, me dijiste? Santiago Lorenzo. Santiago. Lorenzo, despacito que estamos en Parque Patricio. ¿Cómo anda el señor de rojo? Perfecto. Le gustaría darme una mano a la madre que tengo acá. Sí. Arriba, por favor. Pregunto. ¿Con qué nombre se hizo popularmente famosa la bella actriz estadounidense Jennifer Anastasakis? No sé. ¿No lo sabe? No lo sé. No lo sé. Era Jennifer Aniston. Mirá más. Pero como no lo sabés, le sumaste los primeros 500 pesos. Suerte. Chao, chicos. Suerte. Gracias. Chao. Vamos con la próxima pregunta. Venga para acá. Lo sabe por 750. Al papa. Se lo conoce también como sumo. Mirá, vos te lo saco. Vamos para allá. Estás como loco. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Estás locos? ¿Querés esto? ¿Qué querés? ¿Vamos ya? Sí, perdón. Estábamos en un programa de televisión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? La chica de rojo que está. La chica. ¿Estás con el rojo hoy, eh? Sí. Vienen a vos. Vienen a vos. Hola, ¿qué tal? La chica de rojo con el marido que es un toro. ¿Puede venir un segundito, por favor? La han elegido. Estás a fútbol en el rojo. Tenés la campera roja, la cartulina roja. Porque viene para jugar. Mirá lo que tengo. La bombacha roja. Viene para jugar y me da vergüenza. Hacé otra vez que le ponemos sonidos nosotros en edición. Bye. Cuando tocas acá, suena acá. Es una cosa de locos. Le voy a hacer una pregunta a ver si la podés ayudar. Al papa. ¿Se lo conoce también como sumo? No lo sé. ¿Es un detector de boludes? Al papa. ¿Se lo conoce como el sumo? ¿Conoces al papa? Bergoglio. ¿Es el sumo? No sé. Mi chiquito. No, p***. Dios te va a perdonar igual. Le voy a ir al infierno porque estoy de rojo. Sí, lee pero no lo digas. ¿Qué dice abajo? ¿Sumo? ¿Ahora sí? No leí, no leí. Estoy nerviosa. Este es el momento de poder decir qué p***. Perfecto. Espera. ¿A quién llamamos? Que atienda sí o sí y responda bien. No, a tu padre. A tu padre. Dale el número. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a tu viejo o a otra persona? Porque te veo dudando. Sí, a un amigo mejor. ¿Un amigo? Bien. ¿Cómo se llama tu amigo? Matías. Hola. Hola. Estamos llamando a Matías. Hola, Matías. Hola. Sí, Matías. Vos tenés una amiga morocha. No le veo el nombre porque tiene un nene, ah, Magali, con un hijo muy lindo que se llama Lorenzo, no lo puedo decir muy fuerte porque estamos en Parque Patricios. ¿Qué habla? ¿Cómo? ¿Qué habla? Claro, me olvidé de decirte. Habla el pelado de lo sabe o no lo sabe. Tu amiga vino siete veces a tratar de jugar. Ahora está jugando. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos respondés y la podés ayudar, ¿ok? Dale. Es muy expresivo tu amigo, ¿no? Cicote, como cicote. ¿Siempre se sigue simpático o a veces la peor? Sí, siempre. Hola, amigo. ¿Qué? Al Papa. ¿Se lo conoce también como sumo? ¿Al quién? Al Papa. A Bergoglio. ¿Se lo conoce también como el sumo? ¿Quién? Pontífices. Pontífices. Claro, pues son varios, ¿sabes? Pontífices. ¿Decís? Sí, sí, no estoy. Pontífices. Sin S. Mirá, agrega las S que a veces vos no tenés. Mirá qué lindo, ¿eh? Entre los dos. La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. No lo sabe por mil. ¿Cuánto mide de diámetro el círculo central de una cancha oficial de fútbol en números enteros? Esperá, que le quiero sacar una foto. ¿A quién? ¡A vos! Esperá, esperá. Esperá que estoy con un artista. Pero si me estás apuntando al pecho. ¿Me la sacaste del pecho? No, te la sacaste. Señora, me estás apuntando abajo, señora. No. ¿A dónde quieres sacar la foto? Un segundo vos me trajo. Eso que se parece una cara. Eso que se parece una cara, por Dios. ¿Cómo estás, mi amor? Un gusto verán, ¿eh? Gracias. Te llevás una parte del cuerpo que realmente me ha dado mucha satisfacción. Vaya para allá. Adiós, mi amor. Yo eligió, yo eligió. ¿A quién? El hombre con el niño. Vamos con el hombre con el niño. Adiós, mi amor. Gracias. El hombre con el niño. No se me vaya. No se me vaya. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Le gustaría dar una mano a esta madre? Veo que usted es padre. Si se puede. Si se puede. ¿Cuánto mide de diámetro el círculo central de una cancha oficial de fútbol en números enteros? No, no tengo idea. La verdad que no. ¿Arriesga algún numerito? ¿Círculo central? ¿Dónde se da? Ah, 40 centímetros de diámetro. 40 centímetros de diámetro. Sí. O sea, cuando van a sacar, están adentro del círculo central, están todos así. Ah, no. Tienen la preta de fútbol. Ah, no, el círculo grande. Mueve. Ah, no, eso debe ser. La pelota no te entra, negro, ahí. No te entra. No, de 10 centímetros, 10 metros de diámetro. 10 metros, aprox. Sí, aproximadamente. Lamentablemente eran 18 metros, para ser exactos, 18.30, o sea, 6 y media. Bueno, como no lo sabías, le sumaste mil pesos a la señora. Chau, amigo. Lo sabe por mil dos cincuenta. Sí. Café la humedad, garganta con arena, el matador. Y si te agarro con otro, te mato. ¿Son temas de quién? ¿Te lo dije bajito? ¿Cómo les va? ¿Y a vos? ¿Y a vos cómo no te va a ir bien si tenés ahí al amigo cuidándote? Que aparte veo que viene con estéreo. ¿Cómo le va? Uy, señora, perdón, le pisé el juanete. Dispúnteme. La última. ¿Cómo? ¿Tenés un juanete? ¿Te lo moqué? Claro, porque calculé al costado y sentí que pisé algo. Digo, acá sobra un juanete. Sí, ¿cuál es la chica bonita que está contigo? ¿Yo? No, no. Ah, la chica bonita. Es ella, ¿no? Creo que es ella. Ah, bueno, sí, me parecía. Hola, ¿cómo te va? Mirá el otro, como no dice nada, pero mirá. Le hago una consulta. ¿La señora o el señor? La señora. ¿Cuánto tiempo juntos? Siete años. Apaga la radio un poco, son todas malas noticias. Te lo pido, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Pepe. Pepe, por favor. ¿Sos Pepe Argento? ¿Vos sos el famoso Pepe Argento? Por ahí, por ahí. Perfecto. ¿Y vienen siempre acá a la placita? Siempre. Acá o a la costa. Mientras cuando no tenemos coche. Cuando tenemos coche vamos a otro lado. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo de matrimonio? ¿Vos están de novios todavía? No, estamos de novios todavía. Ah, ¿están de novios todavía? Sí, yo estoy en edad de estar en el novio. ¿Vos estás en edad de merecer? ¿Y qué te parece? Con todo respeto te lo digo a vos. Y por eso es siete años. ¿Siete años juntos? Sí. Ah, Pepe, te tomaste tu tiempo para buscarte el caramelito. Muy bien. Muy bien. Y la están pasando lindo. Siempre, sí. Perfecto. ¿Qué vas a dar? ¿Esta altura de la vida? Pepe, bravo. Lo veo tirado así, lo veo vago. Le hace laburar a vos, ¿no? No, es. Es un mago también. No vago, sino tranquilo. Pachorra, es pachorra. Y a esta altura de la vida hay que hacer eso, querido. Sí, Pepe, tranquilo. Así, cruzadito de gama y que ella se ocupe, Pepe. Claro, claro. Y vos tenés que hacer todo el laburo. No. No sé si me explico, ¿no? El juanete le vas con el juanete, ¿no? Qué lindos que son. Me hace una pregunta a ver si ayudás a esta chica, que mientras nosotros charlamos está con un preinfarto, ¿sabés? No me digas. No, no, trae un preinfarto de los nervios por el juego. ¿Y cuánto va ganando ya? Y en este momento puede sumar 1.250 pesos. Bueno, ojalá, pobrecita, con la nena para que se lo toque. Café en la humedad, garganta con arena, el matador y si te agarro con otro te mato, que fue lo que te dijo Pepe el otro día. Sí. ¿Son temas de quién? De Cacho Castaña. La respuesta es correcta y le sumaste 1.250 pesos. Vamos a bailar correcta si bailamos toda la vida. ¿En serio? Y vamos a bailar. ¿Y a qué le canta en el matador, Raúl? Y a él lo conocía, él. ¿Conociste a él bailando canciones de Cacho? En una milonga, sí. ¿Y cuál era la canción en el momento que se conocieron? Café en la humedad. ¿Se la cantaste al oído o le decías? No, no, no. No, no, no. Pepe, que Pepe es vago, eh. O sea, ¿sabés qué es cierto? Ella te levantó a vos, ¿no, Pepe? Sí, ¿no? ¿Te lo levantaste a Pepe? Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, bueno. Y es muy lindo para toda la gente de su edad. Felicito y ojalá que ganes mucho más por esta criatura que tenés, ¿eh? Chao, chao. Chao, un gusto. Un gusto. Un gusto. Nos ordenamos y hacemos la próxima pregunta. No lo sabe por mil quinientos. Linda la parejita, ¿no? Linda, mi quinientos, mi quinientos, mi quinientos. ¿Vos sabés que yo decía que es linda la parejita? Que en este tema no puedo hacer lo mismo la secretaria, ¿no? No lo sabe por mil quinientos. ¿Cuál de estos centros de esquí se encuentra en Villa Langostura? La Olla, Cerro Vallo, Las Leñas, Penitentes o Cerro Castor. Hay que buscar a alguien que no lo sepa. Aquel chico que tiene camisa, que está mirando. Chico con camisa. Ya lo vi. ¿Cómo le va? Bienvenido, lo sabe y no lo sabe. Es un placer que nos va a hablar con nosotros. Y de Japón, el conductor del programa. Sí, la laburaba de recepcionista en un restaurante. Después entró acá y ahora le quedó como el yey de decir bienvenidos. ¿Quiere ubicarlo en alguna mesa? ¿Qué mesa tiene? Quédese por acá, en las cinco. ¿En las cinco? Perfecto. Bien. ¿Cuál de estos centros de esquí se encuentra en Villa Langostura? ¿La Olla, Cerro Vallo, Las Leñas, Penitentes o Cerro Castor? Las Leñas. Las Leñas. Mirá lo que hiciste con el pibe. ¿Lo escuchás? El pibe entiende todo ya. Lamentablemente era el Cerro Vallo. Y afortunadamente era no lo sabe. Con lo cual acabamos de ganar. ¿Por un momento dijiste? Hice mi c***o en el día, ¿no? Lamentablemente no pienses. Tranquilo. A ver, usted vino como siete veces. Sí. Me trajo a este mocoso que cada vez tiene más galletita en la boca. ¿Usted cuándo va a comer la galletita? Por la boca y no por la nariz, por el cachete. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Ya está? Ah, ahí está el saludo. Se cura todo. Bueno, estamos en 1.500 pesos que son tuyos. Sí. ¿Vamos por más? Vamos por más. ¿Vamos por más, Dico? Sí. Muy bien, muy bien, vicioso. ¿Querés más para más mamadera, más pelota, más juguete, más chiche, más tocar el micrófono? No. Ah, ¿cómo va la guita? Mirá. Viene bien. A ver, ¿plata o micrófono? ¿Plata? Muy bien. Me rematás mejor los chistes que... Muy bien, muy bien. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? No lo sabe. Vamos a tratar de manotear la plata todavía. Ya está, mi amor. El sketch terminó. ¿Este dinero viene bien? Sí, sí. Estamos con ganas de querer hacer la casa y ahora se viene el primer añito de él. Ah, muy bien. Más que bien. ¿Plata para festejo o plata para ladrillo? Sí, exactamente. No lo sabe por 4.000. ¿Cuál es el apellido de la hija de Susana Jiménez? La cara de ella fue como diciendo, ¿y yo qué carajo sé? ¿No? Y se me dice, sé que tiene cara de culo, nada más. Lo que no sé, sí ese es el apellido. Le mandamos un beso a Mecha. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. No se me duerma, no se me duerma. Lo que hace bostezando, no se me duerma. ¿Le gustaría ayudar a esta madre de familia? ¿A qué? ¿Y qué vas a decir? Vas a decir que no. Si tenés cara de buen tipo. Yo tengo una pregunta. Según los hijos que tenga. Según los hijos que... ¿Cuánto tiene? ¿Uno? Sí, igual la que está mirando es la secretaria. Es la que está acá atrás. ¿Cuál? Ella. Yo te hago una pregunta y vos respondés por ella. ¿Vos todo bien? Todo tranqui. Estabas acá tranquilo y de repente te aparece la televisión. ¿Ah, la televisión? ¿Cómo estás? ¿Querés mandar un saludo a tu familia? Sí, a todos. ¿A todos? Un saludo para todos y bueno, menos mal que no estaba durmiendo. Estaba mirándonos. Excepto la mochila que te la pusiste al revés, el resto venís bien. No, pasé camino para atrás. Ah, vos sos Michael Jackson y yo no te había reconocido. Vamos a ver. ¿Cuál es el apellido de la hija de Susana Jiménez? Ah, güey. El apellido de la hija de Susana Jiménez. Está complicado el tema, ¿eh? Que el apellido... Vos sé que me suena, pero lo tengo en la punta de la lengua y no me puede salir. No lo sé. No lo sabes. No. Mercedes alias Mecha. Mercedes alias Mecha. Igual ya dijiste no lo sé, pero... Y bueno, no sé. Si me vendría algo en la cabeza, lo diría. No te vino nada y algunas cosas se están yendo, ¿eh? Perfecto. No sé, ¿qué pasa? No lo sabes. Vamos a hacerlo más fácil, no lo sabes. No tenés por qué saberlo. Pero si supieras, me gustaría saber, ¿no? Porque es importante decir el nombre de una persona famosa, ¿no? Exactamente. Pero cuando uno no tiene la cabeza, aparte me enganchaste bostezando... Estabas a punto de dormir. No, perdí la... Claro, la poca energía que te quedaba la largaste con el bostezo. Sí, no sabía que me iban a enganchar justo acá. Entraste a la televisión. ¿Qué dice acá abajo? Mercedes... Ah, bueno. Sarra... Bairauce. ¿Zarra qué? Sarrabairuz. Al revés. Se escribe Sarrabairauce y se dice Sarrabairuz. Bairuz. O Mecha, la hija de Susana. Para ser más fácil. Pero, ¿qué dice acá arriba? No lo sabe por 4.000 pesos. ¿Vos lo sabías? No. Le hiciste ganar 4.000 pesos a la señora. Gracias, querido. Viniste 7 veces. ¿Valió la pena la inversión? Valió la pena. ¿Vienen bien los 4.000? Muy bien. ¿Está contento mi barrito lindo? Micrófono, plata. Micrófono, plata. Plata. Agarrá la que te la fanan. Agarró la plata y nosotros agarramos la camioneta y nos vamos para otro lado por más. ¿Dónde, carajo, estás? En mis vacaciones. ¿En dónde? En mis vacaciones en Hawái. ¿En Hawái? Sí. ¿Qué estás haciendo en Hawái? Surfeando. ¿Y surfeaste cuando bailan? Ah, y bailando. Y bailando. Perfecto. ¿Y hay gente en la playa? Estás lleno de chicos. ¿Venden pirulines? Venden pirulines y pirulinas. ¿Venden pirulines en Hawái? ¿Y pirulinas? Sí, cocos. ¿Cómo son las pirulinas? Hay cocos. ¿Hay cocos? Hay cocos. ¿Tienen la pajita? Me puede tomar los cocos. ¿Tienen la pajita? Sí. ¿Son todos con pajita? Son todos con pajitas. ¿Tienen con pajita entonces? Sí. ¿Y a qué sabe el coco? Dulce. ¿Dulce? Se achicó el coco, es un huevo ahora. Está haciendo más chiquito. Es que se va achicando. ¿Qué se va achicando? ¿A dónde? Ahí. Un segundito. Quédate acá. Es Hawái. Tené el coco. Agárralo. Quédate. Estamos en vivo en un programa de televisión. Yo le pido disculpas. La tenemos en un tratamiento para reinsertarla en la sociedad. ¿Vos sentís que si seguís acariciando el huevo va a salir el pollito? Sí. ¿Estás saliendo el pollito? Dos. Dos. ¿Dos pollitos de un huevo? Es un milagro. Dos pollitos, pero ¿qué? ¿Los sacás por pluma? Sí. Bien. ¿Este es uno? Sí. Acá está. ¿Este cómo se llama? Son hermanitos. Gemelos. Gemelos. ¿Este es más grande? No, no. ¿Viste que siempre pasa que uno es más grande? Sí. A veces sí. ¿Este cómo se llama? Pipi. ¿Y este? Popó. O sea, este es una menina y este es buena gente. ¿Sí? Perfect. Pipi y Popó son dos pollitos de Hawái. Gemelos. Que salieron del mismo huevo. Sí. No digas nada, pero no, no, es un secreto. Esto no se lo cuentes a nadie. No, no, esto no se lo cuento a nadie. ¿Es una cosa, Germán? Dame el pollito. Andá con los pollitos o Germán. Derivále al primer neuropsiquiátrico al cuento con la cámara. ¿Alguien quiere jugar? ¿A alguien le importa la historia de los pollitos? Sí, a mí. ¿A todos les importa? ¿A vos no? ¿Vos ya tenés tu pollito? A ver, venga para acá. Vamos. Dos, dos, tres. Ya tengo tres. Ya tengo tres. Ya tengo tres. Por favor, por favor, por favor. Pela, pela. Pela, pela. Pela, pela, pela. Pela. Pipi. ¿Qué decís cuando dicen, eh? Pipi. Uno más, uno más. ¿Qué es un pollito? ¿Cuál es, Pipi o Popó? Pipi. ¿Y qué es, Pipi o Popó? ¿No? Vaya, no vaya entonces. Nos ordenamos y arrancamos. Ya elegimos tres, Germán. ¿Está bien así? Tres más. Tres más. Hágase cargo usted. Se empiezan a descontrolar. Busca tres más. Fíjate. Germancito, busca tres más. De aquel lado a Germancito. A pedirle a Germancito. Arrancamos. ¿Saben cómo es el limbo, no? Piecitos para adelante, cuerpito para atrás, cabeza bien atrás. Vamos. Primera. Que no toquen, que no toquen. Bien. El amigo. Que no le toque el cocodrilo, que no le toque el cocodrilo. Bien. Tercero, con la camperita. Guarda, 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 guarda. Bien. La señora se sacó el chaleco, dijo sin chaleco. No, no, no. ¿Qué es eso? A ver, a ver. No, 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 no. Ahí va. No, tocó, gracias. Gracias. Tres, tres. Vamos a ver. Toquen el piso. ¿Qué va a hacer? Afuera. Pasa caminando, pasa caminando, pasa caminando, pasó. Si te llegabas a quedar, la verdad, es el colmo, ¿eh? Quedan cuatro. Vamos a ver. Vamos, morocha. La morocha, la morocha. Y se desmoronó. Vamos a ver, cocodrilo. El cocodrilo, pero se cae el cocodrilo, cocodrilo. ¡No! Vamos a ver. Para atrás la cabeza, para atrás, para atrás, para atrás, ahí. Vamos, 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 vamos. Pasó. Muy bien. Quedan dos. Quedan dos. Baja un poco más. Está más baja. Ponle voluntad. Ah, no sé. Pasó, ¿eh? Pasó. Vamos, Peti. Creo que pasaron los dos igual, ¿eh? Sí. Pare, no juega la vuelta. Pasó la pareja, no sé qué pareja. No, no, no. Si vos la subís a UFACO al matrimonio recién casado, juegan a los dos. Estoy casado. Pero casate otra vez, vamos. Entra ahí. Es una pareja, venga por acá. Contra la cámara, contra la cámara, venga, contra la cámara. Ya están armaditos. Vájela, por favor. Muy bien. ¿Está lista la parejita? Bárbaro. Vamos a arrancar. No lo sabe por 500. ¿Quién reinaba en Francia cuando estalló la Revolución Francesa? Esto es no lo sabe por 500. Bueno, la señora. Señora, ¿cómo le va? Siento que nos vimos ya en otro juego. Pero no importa, este es otro, así que podés ayudar. Mirá para allá. Pregunto. ¿Quién reinaba en Francia cuando estalló la Revolución Francesa? No sabría decirlo. No lo sabe. Como no lo sabe... Ahí está Cristina. ¿Pasó Cristina? Pasó Cristina. Como no lo sabe, le sumó 500 pesos. Sumaron sus primeros 500. La respuesta era Luis 16. Ahora vamos con lo sabe por 750. ¿Qué número es el triple de 35? Tiempo. El triple de 35, 35, 35, 70. Es increíble. Le cuesta 70 más 35. Venga, por acá. Usted es universitaria, fue a la secundaria, fue a la primaria. ¿Cuánto da 70 más 35? La respuesta es correcta. ¡Viste! Vamos, genial. ¡Vamos! ¡Sos la Adrián Paenza de Jujuy! ¿Sabe quién es Adrián Paenza? De segundo, nada más. ¿Sabe quién es Adrián Paenza? Sí. ¿Quién es? Un colega. Un colega me dice, vayas a separar. Es una cara dura. ¿Vamos a buscar a alguien? Que lo sepan. Que lo sepa por 750. ¿Vamos para allá? Vamos. Este mismo negocio está ahí. ¿Quién? Este. El negocio está de cajero de acá. ¿Te gustan los cajeros? ¿Tres algo con los cajeros? Y es el triple de 35, así que tiene que saber. Cajero. No es barato de deducción. ¿Vamos para acá? Permiso. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta a la cajera? La espero, la espero. No te preocupes. La verdad que no sé. Me parece que... Nos quedamos sin verde musgo, chicos. Si trae verde musgo no le compres nada. Porque lo que estamos necesitando es verde musgo, ¿no? Si no nos traen el verde musgo, no le compremos nada. Bien. ¿Oíste jugó? Bueno. Se acabó el verde musgo. Bueno, te llamo. Gracias. ¿De qué nos diste? No soy... ¿Cómo le va? Yo no trabajo acá. No hay problema. Te voy a hacer una pregunta de 10 segundos, mirá. Para que ayudes a la parejita. ¿Qué pasó con el verde musgo? ¿No había? No. Bien. Bueno, ¿qué número es el triple de 35? 115. 115. No. Mal día para el verde musgo y para las cuentas. Para todo. La respuesta es incorrecta. No lo digas en voz alta. Mirá. ¿Sabés qué? Le recargas un poquito sin menos los precios. ¿Puedo hacer la llamada telefónica desde acá que tengo silencio? Permiso, ¿eh? ¿A quién podemos llamar? Que atienda sí o sí. Que consiga verde musgo para la señora. Y que responda bien. Se nos caen las telas. Cuidado, no te mates, por favor. Que responda bien o mi señora la puedo llamar. A tus señoras. Bien. Esto es un programa. A partir de ahí es un programa de cable de tela. Hoy estamos vendiendo, por ejemplo, el marrón zampo. Es una hermosa, es un hermoso corte. El telado López. ¿Eh? El programa se llama El telado López. Y acá tenemos, por ejemplo, Guardo. Esta es Guardo. Ay, se está llamando a él. ¿Se está llamando a vos? Fijate si podés atenderte. A ver, mientras yo sigo vendiendo. Tengo tela guardo, tengo tela sampa, tengo tela pongo hasta el hueso. ¿Hay modal? Guarda porque viene el diseñador que se... Hay uno que se pone loca con el modal, ¿eh? ¿Eh? Está en contra del modal. Yo soy promodal, ¿eh? Y mi amiga Alejandra Salas mucho más. Somos promodal. Pero hay un diseñador que la... Ahí está. Después te cuento bien. Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre, señora? Franela. ¿Franela? Mariana. Ah, Marianela. No, como estoy acá con telas, pensé que era Franela. Marianela. Estoy acá con tu marido, que se llama Franco. Franco. ¿Digo bien? Sí. Está jugando, lo sabe, no lo sabe conmigo. Y se levantó una petiza que es... ¿Qué pasa? Nada, nada. Que te voy a hacer una pregunta y vos respondés por tu marido. ¿Te parece bien? Dale, dale, dale. Ahí va. Zafaste lo de la petiza, ¿eh? Porque no entendió. ¿Qué número, Marianela, es el triple de 35? Tiempo. Muy. 10 segundos. 105. 105. La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. Adiós. Vamos con la pregunta. Casi cuando salen pueden elegir a quién quieran. Chicos, nos quedamos acá en el local un rato más. ¿No hay problema? El programa dura una hora y media. Va de 30 a 22. Jujuy, ¿puedes salir de ahí? Porque justo esas telas son zampo. Tenga cuidado. Es como una camita de tela. Está bonita. Es una camita de tela. Pasa, pasa, yo lo espero acá. ¿Qué pasa, Germancito? Se quiere vestir de galma. Que casi se le arruinan la noche de boda, ¿no? Los chicos. Peti, vamos con las orejas. Va, dale, Peti. Dale. Hace lo tuyo. A laburar vos también, ¿eh? Aprovechá que tu mujer nos abrió. Ponete el moño. Se armó la partusa. Una colita. Decí que venís con la cabecita redonda. Que si la tenías de arriba te poníamos el vaso de whisky ahí. Ahí ya está. No. Mirá. Pero venís con una cabeza normal. Vos estás loca. Tenés que tener chat arriba. Como una terraza. Voy a tomar medidas de este programa de una vez por todas. Chicos. Bien. ¿Tu nombre? Franco. Franco. ¿No tenés vergüenza? Andás así por la calle. Franco. Bien. ¿Tu nombre? Sheila. Sheila. ¿Es el artístico o es el real? El real. Ah, el real. Muy bien. Bueno, no lo sabe por mil. Just Fontaine fue quien más goles hizo en una copa del mundo de fútbol. Convirtió 13 goles en Suecia en 1958. ¿A qué país representó? ¿Qué es así? Están por tirar. En efecto dominó todas las telas, ¿no? Vamos ya de acá. Vamos a buscar afuera. Que nadie escucha. Elegí el que quieras de afuera. Nosotros nos vamos rápido. Gracias por el lugar. Permiso. Si falta alguna tele, revísen a todos. Una vez que nos paramos acá afuera. Ah, esto me hace acordar del otro micrófono que teníamos antes. A la señora. Bien. A la señora. ¿Quién? A la señora. ¿Ella? Ella. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querés ayudar a la parejita? ¿Tenés cartelito para querer jugar? Muy bien. Pregunto, señora. Just Fontaine. Fue quien más goles hizo en una Copa del Mundo de Fútbol. Convirtió 13 goles en Suecia en 1958. ¿A qué país representó? ¿Qué país representó? No lo sé. No lo sabe. No lo sé. La respuesta era Francia. Pero como no lo sabías, le sumaste mil pesos a los chicos. ¡Vamos! ¡Gracias, señora! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! Lo sabe por mil dos cincuenta. En la serie Los Locos Adams, Homero y Morticia tenían dos hijos. Un varón y una nena. ¿Cómo se llamaba el varón? Vamos a buscar a alguien que lo sepa. Ah. El dos cincuenta. Les voy a poner una consigna. Cuando la persona decide ayudar, lo que van a hacer es, yo les decía, ayudame a la pareja y ahí vos la cargas y le decís, estamos de luna de mierda. Ese es el texto, ¿ok? Dale. Vamos a ver. Después tu señora te revienta a tu casa, pero le explicás que era por el dinero nada más y por el juego. Listo. ¿Con quién vamos? El giro. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Le gustaría ayudar a esta parejita? ¿Le quieren agradecer, por favor? Miren lo que son. ¿Qué están? Luna de miel. ¿Están de luna de miel? Eligieron el destino, lo saben o lo saben, con media pensión, todo incluido a los dos. Las excursiones, ¿verdad? Sí. Perfecto. Mire, para allá ya la puede bajar, ¿eh? Porque le va a reventar la columna. A ver. En la serie Los Locos Adams, Homero y Morticia tenían dos hijos. Uno varón y una nena. ¿Cómo se llama, o cómo se llamaba, el varón? Oh. Me mataste. No, no me acuerdo. ¿No lo sabe? No. En el juego No Lo Sabe es así, con la mano así. Hacé conmigo así. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, sé conmigo así. Papá recién no lo supo. El problema es que buscábamos, no sé, con la mano así. Buscábamos a alguien que, la manito acá, que lo sepa. Era, lo sabe, por mil dos cincuenta. Era Pericles. Y la pareja hasta acá llegó, veo que ya los taparon. Ahora los van a trasladar. Muchachos, hasta acá llegamos. Gracias igual. Nosotros, como Los Locos Adams, vamos a buscar a dedo por allá. Hola. Hola. ¿Qué tal? No me digas nada, seguramente me des conocer, bueno, de la radio, o también de la televisión, también hago teatro, ánimo eventos y soy muy bueno para el bonsai. ¿Quién sos? No, ni idea. Bueno, ¿siempre salís a caminar por acá? No, ahora porque estoy viniendo a trabajar, llego tarde justo. Ah, ¿trabajás? Sí. ¿Y estudiás también? Sí, también las dos cosas. Ah, mirá qué bueno, ¿qué estudiás? Sí, comunicación social. Ah, mirá qué al pedo. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Vos? Yo estaba acá porque te quería contar un poco cómo somos los galanes de Ramos Mejía. ¿Galanes? Escuchame una cosa, acá el guión lo decido yo, que soy el conductor del programa. Entonces, si yo digo galán, vos me tenés que seguir al pie de la letra y hacerle creer a toda la gente que yo soy un galán. ¿Entendés? Porque ahora quedo como un loser delante de millones y millones de espectadores. Entonces, vos estamos en 25 puntos de reyes. Yo sigo el guión, yo sigo el guión. Perfecto. Digo galanes y vos decís, por supuesto, sabía que eras un galán. Perfecto. ¿Vamos desde ahí? Vamos desde ahí. Claqueta. Sí. No, quería explicarte cómo soy un galán. Ah, claro. Divino. Sí, sí. Es, sabía que eras un galán. Y entonces se confirma y ante millones de personas, todos confirman. No lo van a creer, pelado, dale. Basta con ese cuentito del galán porque no, 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 no. Arranquemos, ahora, hablemos serio. A veces me parece que, hablemos serio, ¿qué sería? Sí, seriamente, 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 sin sonreír. Dale, de verdad. Siento que quizás a veces me gustaría tener un momento para charlar, para caminar. Sí. Adiós. ¿Ves a esa chica como me saluda? Perdón. Por favor. Mirá qué diferencia, la simpatía. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás mocosita? ¿Vos? ¿Estás mocosita? Yo le veo cara a conocer igual. ¿Cómo me saludó? Sí. Hizo muah. Eso ya es cariño. Pero a ella también le dicen muah. Sí, pero no registra nada porque, ¿sabes qué? Está en la pavada. Pero es buena. ¿Qué pasa río? No te ríes mal. Le pongo un favor, no me dejes solo, por favor. Bueno, está bien. Por favor, gracias. Qué mala, ¿eh? Qué mala, sí. La de más mal. Sí, son malas, son malitas, sos esterita. ¿Mala? O sea, usted me está tratando de nena. Sí. Está de pendeja. Digo, ¿cómo te llamás? Tania. Siento que de algún lado te conozco. ¿Dónde nos cruzamos, Tania? Puede ser. Acompañé una amiga, la Tortuga Ninja. Bueno. Yo era la Gruppi, de los aves. No en serio tengo una amiga que es la Tortuga Ninja. Chequeemos este material. Si es así, quizás jugás. Si no es así, quizás no jugás. Dale, mirá. Veámoslo. ¿Vos sos la...? La Gruppi, de los aves, no los aves. Bien. Está bueno. No, 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 no. No, no, no. Acá, un maquillaje. Usted sabe que está el mito que las Gruppis en las bandas siempre terminan enamoradas de algún participante, de algún integrante. Yo estoy enamorada de vos. Y está confirmado que vos sos una Gruppi. Sí. Pero la Gruppi, ¿quieres jugar por Gruppi o porque necesitas el dinero? No, porque necesitas el dinero. ¿Qué pasó? La última inundación que hubo, bueno. Esta zona fue un desastre. Sí, yo vivo en Saavedra. Bien. Mi casa. Peores zonas. Sí. Justo a mi calle fue la que peor se inundó, Besares. Y se inundó todo. ¿Y qué pasó? La gente... Yo vivo en un primer piso. La gente de abajo se dio por destrucción total, que es la dueña de mi casa, digamos, que yo vivo arriba. Y nosotras no cobramos el subsidio por estar en primer piso. Y nosotros... Mi mamá perdió 10 mil pesos en material de trabajo. Con lo cual vos querés recuperar un mango para tu madre de todo lo que perdió con la inundación. Sí. Y además nos tenemos que ir... Con lo cual también está bueno ver que pasó un tiempo, pero los problemas siguen. Exacto. Es más, nos tenemos que ir de ahí. Ah, se tienen que ir. Nos tenemos que ir, sí. O sea que todo lo que puedas sumar de dinero viene bien. Exacto. Además de tener la desgracia de ser amiga de la Tortuga Ninja. Sí, además eso... Eso es otro tema. Eso es otro tema. ¿Cómo te llamás? Tania. Tania, ¿Puede entrar, por favor? ¿La conmovió? ¿La dejamos jugar o sigue con esa maldad femenina? No, no, que juegue, que juegue. Es una divina. Es una divina. ¿En la que le damos es una divina? Son, la verdad... Es una divina, huele bien. Esa es divina. Huele bien. A ver, ¿puedo oler? No, usted no huele. Pero, perdón, huele bien, me lleva a oler. No, por favor. Ármela y juega. Vamos a ver si juntamos dinero para arreglar el desastre de aquella inundación. No lo sabe por 500. Bien. ¿Cuál fue la única ciudad de Latinoamérica en la que se realizaron los Juegos Olímpicos? ¿Hacia dónde vamos? Podemos ir para allá. Hacia allá, hacia Cabildo. Vamos, vamos, vamos. ¿Puede preguntar a los chicos de la estación? Vamos para la estación. Dale. Oh, al señor, acá al señor. ¿A él? Sí, a él. No te vayas, amigo. Colabore, colabore. Hoy colaborás, otro día jugás. ¿Cómo le va la morocha? No, la morocha decía por ella. ¿Cómo le va? Hola, linda. ¿Qué dice Jujuy? Hola, ¿cómo era? Hola, bien. Ah, bueno, bueno. Jujuy. Escucha esto, por favor. ¿Cómo dice Jujuy? ¿Eh? Hola. Enseñen, enséñenle el tono. Hola. Hola. Pero lo dice, lo dice. Qué lindo estar con alguien así, tranquilo, en un gris, ¿no? Vaya para allá. Pregunto, jefe. Sí. ¿Cuál fue la única ciudad de Latinoamérica en la que se realizaron los Juegos Olímpicos? Me parece que Uruguay. 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 Era México. Pero como no lo sabías, le sumaste... Chau, jefe. Chau. Hola. 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 Muy bien. Vamos con la próxima. Dale. Lo sabe por 7.50. Sí. ¿En qué idioma Nicolay corresponde a Nicolás? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver para allá. Hacia la avenida. Todo por la avenida. Todo por la avenida. Para allá. Vamos para allá. El señor que viene caminando acá. El que viene acá. Levanten la puesta. ¿Se va o se va? ¿Cómo le va, caballero? Por favor. ¿Puedo pedirle un favor? Un segundo, un segundo, un segundo. Diez segundos, diez segundos. Fíjate acá. Gané la puesta, se quedó. ¿Cómo te llamás? Carlos. Carlos. ¿En qué idioma Nicolay corresponde a Nicolás? ¿En qué idioma Nicolay corresponde a Nicolás? En griego. ¿Griego? Sí. No. Lamentablemente no es correcto y buscamos un, lo saben. Gracias igual. Siga su camino. Chau, jefe. Chau, jefe. Ok. Venga para acá. Elegimos mal. Sí. ¿A quién llamamos que atienda sí o sí? A mi mamá. ¿A tu madre? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Sí. Hola, hija. No habla tu hija, habla el pelado, porque tu hija está jugando a lo sabe o no lo sabe. Sí, jefe. ¿Cómo le va? Ok, ok. Está bien tu madre, está contenta. Simpática. Bueno, voy a hacerte una pregunta a ver si ayudas a la niña. Sí, mirá que te escucho entrecortado, ¿verdad? ¿Ahí me escuchás bien? Ahí sí, dale. ¿En qué idioma Nicolai corresponde a Nicolás? Tiempo. 10 segundos. ¿Cuánto me falta? Cinco segundos. Arriesgate algo. Polaco. ¿Polaco? Sí. Era ruso. Bueno, y la mamá también era rusa. Te mando un beso después, tu hija te explica. Vamos a hacer una cosa. Estamos haciendo algunos partidos revancha. Teniendo en cuenta que te hace falta dinero y que tenés que arreglar la casa producto de la inundación, te vamos a llamar para un partido revancha. El partido revancha no es ni por 1.500 ni por 4.000. Es por 20.000 pesos, ¿te parece bien? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de darte una mano como a tanta gente que lamentablemente la inundación la arregló la casa. Muchas gracias, de verdad. Este es tu celular. Gracias. Esperá nuestro llamado. Habrá partido revancha. Remerita para que nos recuerdes. Nosotros nos vamos por más. ¿Quién quiere jugar? Un segundo, un segundo. Un segundo para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Un segundo, un segundo. Tengo pánico cénico, hay mucha gente. Solamente quieren jugar. Mirá esto. ¿Quién quiere jugar? Vamos, pensamos el miedo, podemos. Vamos a hacer una cosa mejor. Fleco, venga, que tengo una tarea para usted. Fleco, le pide una gauchada. Vaya a disfrutar del éxito. Lo pueden seguir en Fleco Wall, ¿verdad? Arroba Fleco Wall. Bien. Pídale a Fleco jugar. Y ahora, esperamos acá. Nos quedamos acá. Sí, pedíte una grande de musa, dos cervecitas y arrancamos. Vamos a hacer un chinito. Hay que invocar una pelotita. Pedimos de tenis y me trajeron ping-pong. Pedí un balde y me trajeron... ¿Qué sería? Un chinitito. Una mini frapperita. Mini frapperita. En fin. Armamos todo este lío. Fleco ordena este despelote y arrancamos. Tenemos un problema. Vamos a ir al chinito, pero lo tiene Fleco. Una de las estrellas de este programa. ¿Dónde está Fleco? Pero allá está Fleco. Mirá esta imagen, mirá. Tuvimos una desinteligencia. Se escuchó en el medio del desastre, en el medio del tumulto. Vamos a la plaza. Esta es una plaza, Boulevard. Y ahí está la plaza que entendió Fleco con sus seguidores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es esta imagen? Mis amigos. Mis amigos. Ordenamos este lío y empezamos con el chinito. Estamos listos. Dejame chequear porque hay viento. Hay viento. Hace frío. Se congelan las pelotitas. Esto hay que tratar de invocarlo. Es decir, hacer así y invocarlo. Está medio difícil por el viento. A ver. Ahí está. Difícil para una persona normal. Vamos. Arriba, suba. ¿Oriundo de dónde? Muy bien. ¿Ah, yo te escucho? Sí. Para mí. Dios mío. Es una invasión, muchachos. Una consulta. ¿Conocés el panchuque? Sí. ¿Comiste panchuque alguna vez? Es una salchicha prensada, algo así. Algo así. Con un palito. ¿Sabes qué le voy a pedir? Hasta que no traiga una panchuquera y haga panchuque en vivo, no vamos a creer el panchuque. Que la voy a traer. No jure, no jure que se va a venir abajo. No, la voy a traer. Por favor. Vamos a tirar. Hay que invocarla ahí. Al fondo de la fila. Viene el segundo. ¿A qué se debe la máscara? A llamar la atención. A llamar la atención. ¿Tu nombre? Franco. Franco. Hay que invocarla. No veo nada, pero vamos a ver si... Te quedaste cortito y el tiro fue un poco bala, pero no pasa nada. Vaya para atrás. Ay, falta un tiro de esta tanda. No, ya vuelve el Jugenio. Vamos un poco más adelante. ¡Uh! Hay un ganador. Hay cuatro que se quedan con las ganas. Nosotros arrancamos de esta manera. Lo sabe por 500. Luca Proder era el líder de Zumo o de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? No hay nadie por ningún lado. ¿No hay nadie por ningún lado? Chicos, no hay nadie por ningún lado. No estoy trabajando. No, pero no tiene que haber escuchado la pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a una cosa. ¿Te parece que caminamos para allá? Vamos para allá. A partir de acá puede ser el tachero. El chico ese que está allá. ¿El que tiene Campera Negra o el otro? El de la Campera Negra con el pañuelo. Campera Negra y pañuelo. ¿Cómo le va al señor de Campera Negra y pañuelo? ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Un gusto. ¿Quieres llevar acá al caballero? Dale. Luca Proder era el líder de Zumo o de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Todo contactar bien. El juego se llama ¿Lo sabe o no lo sabe? Zumo. Zumo. Se la juega por contestar bien. Ajá. Te tenés fe, dijiste. Te tengo cara de que me buscaron para responder bien. Ajá. Y tenés razón, porque la respuesta es correcta y le sumaste los primeros 500 pesos. Gracias querido. ¿Cómo estuvo lo ambos? Floji, floji. Frío. Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con el tratamiento para reinsertar en la sociedad a Sofía, Jujuy y Mélez. Cuando ella grite, vamos. Le vamos a pedir que ustedes estallen de alegría. Que nos hagan creer a todos que están felices, que el que está participando gana y ustedes no. ¿Ok? A partir de ahora que circulamos la miseria humana, vamos a tener un viaje agradable. Puede haber alguna que otra turbulencia, bocinazos, como escuchan y demás. ¿Ok? Esto sería más o menos así. ¡Vamos! Estuvo mejor. Mucho mejor. Vamos con la próxima pregunta. Esto es, no lo sabe por 7.50. ¿Quién fue el director de las películas? Vicky, Cristina Barcelona, Celebrity y La Rosa Púrpura del Cairo. ¿Hacia dónde vamos? No, pero ya, sigamos caminando por allá. Acá, el chico este de acá de... El hombre de la gorrita. De la gorrita. ¿Cómo le va al hombre de la gorrita? Muy bien. ¿Todo en orden? Vicky descartó el pucho, ¿no lo dejan fumar en casa? No, te lo abran. Ah, no se puede. No. El pucho se le cayó a otro, quiero decir yo. Ah, no, es el de cartellano. ¿Cómo te llamás? Elías. Elías. ¿Tenés música, Elías, que te suena de algún lado? Sí, estoy escuchando, me suena ahora de... A ver. Meta guacha. Meta guacha. En tu descanso tenés tu musiquita. Y a ver, la manita, la manita, y a ver, la palmita. Ay, ay, ay. Meta guacha. ¿Quieres para allá, por favor? Le pido un segundito de silencio, si es tan amable. Y pregunto. ¿Quién fue el director de las películas Vicky Cristina Barcelona, Celebrity y La Rosa Púrpura del Cairo? No fue meta guacha, te lo aclaro para que busques otro. Sí, ya sé, ni idea. No lo sabe. Ni idea, no lo sé. La respuesta era Woody Allen. Lo tuyo es meta guacha. Vamos con meta guacha, póngale play. Cuida, quiero descantar, porque nunca se ve la detrás. Ay, que va a venir la gilada, porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Dale, 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 lo que va a ver. Un segundito, ¿en qué biblioteca aprendió este tema? No, cuando era chiquitita de Jujuy cantábamos. Cuando era chiquita de Jujuy, muy bien. Muchas gracias, amigo. Como no lo sabías, vamos con el vamos, ¿eh? Le sumaste 750 pesos. Esto es, lo sabe por mil. Cada 100 gramos, ¿qué alimento tiene menos calorías? La berenjena o el caviar. ¿Seguimos para allá? Chao, papito. Se quedó escuchando meta guacha, meta guacha, meta guacha. Vamos a ver. A ver, a ver. La señora tal vez... La señora. ¿Cómo le va la señora? ¿Todo bien? Espero que no me haya escuchado. Venga, que la... Quédese acá que está bien ahí con su negocio, muy coqueto. Muchas gracias. Bien. ¿Se vende o no se vende? Se vende, gracias a Dios. Hay una promo, por ejemplo, la promo pelado, viene cualquiera, me nombre y le haces un 10 de descuento. Le hacemos un 10. ¿Dónde estamos? Cabildo, ¿cuánto? Cabildo, 37,56. ¿Querés comprar zapatos? Vení que tenés la promo pelado, 10% de descuento, ¿está bien? Exacto. Hay una que cacarea allá adentro. Viste de miedo, viste de salir. Hay una adentro que cacarea. Pregunto. Cada 100 gramos. Sí. ¿Qué alimento tiene menos calorías? ¿La berenjena o el caviar? La berenjena. La berenjena, 20 calorías. El caviar, 450. ¿Podés creer? Y encima te rompen, ¿no? Te rompen el caviar, ¿no? Sí. Te rompe la dieta, ¿no? Como respondiste correctamente y buscábamos, lo sabe, le sumaste mil pesos al vino. Adiós. Adiós. No lo sabe por 1.250. ¿Cuántos títulos internacionales tiene Racing Club de Avellaneda? Ahí, la señora de Campera Marrón que está... La señora que está por cruzar. Vamos ante que cruce. Señora de Campera Marrón, no se me vaya. Ya no se me vaya, señora, señora, señorita. Rubia. La agarré. Está atrapada. ¿Cómo le va? Le voy a robar 10 segundos. Mire, gire para acá, así. Y me ayuda a este muchacho a hacer la buena acción del día. ¿Cuántos títulos internacionales tiene Racing Club de Avellaneda? Ninguno. Ninguno. No sé nada. Le agarraste a toda la hinchada de Racing, ¿eh? La respuesta era cuatro. Cuatro. Pero, como no lo sabías, le sumaste 1.250 pesos. Agradezca. No sé nada. Vaya, gracias. Bueno, hemos llegado a 1.500 pesos. ¿Lo tenés vos o los tiene ella? Que los tenga ella, que los tenga ella. Que los tenga ella, por cábala. Lo sabe por 1.500. ¿Qué consola de juegos salió antes al mercado? ¿Game Boy o Super Nintendo? Yo no tengo idea, ¿vos? Creo que sí, pero... Yo sí, porque veo la respuesta. Pero básicamente por eso. ¿Para dónde? ¿Seguimos para allá? Sí, seguimos para allá. Mirá que pase la cámara. El señor tal vez lo que pasa. ¿Él? Sí. Es pelado y con barba. Ya eso le da una ventaja. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Todo bien. Pregunto. Vamos, dale. ¿Qué consola de juegos salió antes, Sergio, al mercado? ¿Game Boy o Super Nintendo? Si yo estuviera en tu lugar, tenía la misma cara que vos. Como diciendo, no tengo idea. Lo sabe, no lo sabe. No te lo puedo decir porque hay mucha gente del otro lado que dice adiós. Te enseño por toda la plata, mamá. Y encima está la plata acá. La Game Boy. La Game Boy. La Game Boy. La respuesta es correcta. Y le hiciste ganar 1.500 pesos. Me haces pelado y con barba, te lo dije al comienzo. Gracias. Gracias, querido. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en 1.500? Si me decís la pregunta, te contesto. Si me decís la pregunta, te contesto. Es casi una obviedad. Pero. Uy, qué despelote tenemos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Las manitas perdidas en control? Ahí estamos. Bien. ¿Vamos por 4.000 o nos quedamos en 1.500? Voy a hacer como en el casino, hasta acá. Hasta acá está bien. Viene sin nada, voy con algo. 1.500 le cierra. ¿Viene bien la plata? Tiene el llamado y tiene la posibilidad, es decir, doble de llevarse los 4.000. Decide usted. Esto no es el casino. Esto no es el casino. Conozco mi suerte. Si te digo que sí, voy sin nada. O sea, vos decís que no va... Acá decís vos, ¿eh? Y vamos, vamos por los 4.000. Y vamos por los 4.000. Estoy a quedar que el casino, que conoce su suerte. Vamos por los 4.000. Vamos por los 4.000. Cambió todo. 1.500, permítamelos. Esto no va más. Truta. Ahora, compre con esto unas medivachas, por favor. No, no, no. No los tiene. Ok. ¿No los tiene? Pesan mucho. Lo sabe, no lo sabe. Si no ganás con esa preta, vamos a comprar medivachas para todos los varones del equipo para tener los huevos muy más calentitos, ¿sabes? Es un juego importante. Viene para mí. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí. ¿Lo sabe o no lo sabe o no lo sabe o lo sabe, como vos quieras. El orden no... Menos mal que tenemos dos, nada más. Si no tenés un despilote. No lo sabe. No lo sabe. Gracias, Jujuy. Mucha suerte, señor Franco. Muchas gracias. No lo sabe por 4.000. Vengan para acá. Qué lindo que se hace. ¿Cómo? Qué lindo que se hace. ¿Vos también? ¿Y vos también? Y vos también. Que vos tenés lo tuyo, ¿eh? Así que, lamentablemente... Bueno, ¿en qué estábamos, chicas? ¿En que ustedes se interrumpían? Sí. Ah, perfecto. Quédense por acá, ya estoy con ustedes, ¿eh? No lo sabe por 4.000. Silverstone. Spa, Franco, Shams, Suzuka y Sepang. ¿Qué son? Hay un ganador. Y la respuesta es correcta y le sumaste los primeros 500 pesos. Como no lo sabías... Vamos con él, vamos, ¿eh? Le sumaste 750 pesos. Como respondiste correctamente y buscábamos, lo sabe, le sumaste 1.000 pesos al niño. Agradezca a la señora. Como no lo sabías, le sumaste 1.250 pesos. Agradezca. Le hiciste ganar 1.500 pesos. No lo sabe por 4.000. Silverstone, Spa, Franco, Shams, Suzuka y Sepang. ¿Qué son? No lo sabe por 4.000. Si encontrás a alguien que no lo sepa, los 4.000 son... Estás contento, ¿eh, gordo? Te la ves que... Sentís que la tenés ahí. O sea, falta un cachito nada más. Pero nunca te confíes en ese momento. Porque en ese momento te confías. Se llega a aflojar y no estás... Digo, la suerte se afloja en ese momento y es jugar al pulco en una zona. Sigamos caminando para allá. ¿Vamos para allá? La señora esa que viene... La señora que viene, que se quiere cruzar. Ujúime la cacha, por favor. Sí, para nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuidado los autos. Venga para acá la familia. No, no, te lo quiero. Venga a ayudar a este chico. Es una urgencia. Es una urgencia. Hola, mi amor, ¿cómo le va? Todo bien. Mirá como que contenta. Ella está chocha. La chica sí, la madre no. Vamos a hacer una cosa. Para que mamá se ponga contenta, mirá. Poneme la manito así. Poné la manito, hija. La manito así, mi amor. Yo te lo tengo, vení. Ahí está. Poné la manito arriba. Lo sabe. No lo sabe. ¿Me das un besito? ¿Eso? Ahí está. Se ganó esto. Estás contenta, ¿eh? Ella era tuyo, pero bueno. ¿Cómo te llamás? Ana Bela. ¿Y ella? Morena. Morena, la mamá de Morena. Va a ayudar por 4.000. No te quiero meter presión. No. Estoy genial. Silverstone. Spa Franco Jams. Suzuka. Y Sepang. Me voy. ¿Qué son? Ni la más pálida idea. No lo sabe. No lo sé. No tiene idea. Ni la más pálida. Ni para arriesgar. Escritores. Escritores. A toda velocidad, ¿no? Gente que escribe. A full. Sí. F1. Ah. La respuesta lamentablemente es incorrecta porque eran circuitos de Fórmula 1. Pero como no lo sabías, acaba de ganar 4.000 pesos. Bueno. 4.000 pesos son suyos. Sí, bueno que no sé nada de cara. Gracias la mamá de Morena. Gracias Morena. Ya lo decíle. Disculpe que tiene las manos ocupadas. ¿Cómo era? ¿Lo sabe? Así. Así. ¿Y no lo sabe? Ahora abajo. ¿Qué despilote tenemos con el regalito, no? Sí, sí. Muy bien. Y esto es para el Día del Niño. Ah. Bueno, mirá cómo. ¿Qué es eso? Escúchame. Tardó mucho para hacer la manito así, pero para agarrarlo siempre. Eso fue muy rápido, ¿no? Muy bien, ¿eh? Gracias. ¿La tenés entrenada? Sí. Perfecto. Que lo disfrutes. Nosotros contentos. Día del Niño. Vos sos un niño también. También. 3.900. Y siempre festejando el Día del Niño. Vamos por más. Es un momento de gran emoción, porque una vez más hemos pedido geografía y acá la tenemos. Como podrán ver, pueden participar casi 50 personas, pero lamentablemente no llegamos con el presupuesto de botellitas, tenemos cuatro nada más, con lo cual vamos a hacer participar a cuatro personas. Es la cola con el clavito, porque siempre hay un clavo para clavar. Bien. Y así tenemos muchos más, porque un clavo saca... Otro tal clavo. Porque Pablito clavó... Un clavito. ¿Cuántos clavitos? Clavó Pablito. Clavito. Ay, no, ya me trabé. El traba lenguón. ¿Cómo era? Pablito clavó un tronetralito. Trujadito clavó un clavito. ¿Qué? Es así. Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Es que no está, nos quedamos con el tuyo. ¿Para qué, no? Dale, vamos. Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué te decís con el espacio? Vaya y tomas un taxi, vamos. Tiene la tarde libre. Las hagamos de encima, bien. No podés arrancar el juego sin esto. ¿Por eso volvió? Así que me quedo. Bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer es elegir cuatro personas, germancitos, si es tan amable. ¿Quién quiere jugar? Vaya y quede como malo, traiga solo cuatro. Busca cuatro personas. Buscamos cuatro que le hacemos un nudito con el clavito y vamos a ver qué Pablito logra meter el clavito en el medio, no me rima, de la botellita. Nos armamos y arrancamos. ¿Están listos? Es cinturón con la cuerda, cuelga el clavito a embocar en el agujerito. ¿Eh? Bien. Tiempo. Arrancan. El más alto juega un efecto raro. No quiere poner de pechera. La rubia gira. Ahora todos mirando hacia el colón. Dejen todo, chicas. No, no. En la cola la rubia. Entiendo que quiera cambiar el sexo, pero no es el momento. A ver. Mirálo a este. Mirá lo que es este. La imagen es muy fea, ¿eh? Para los que están comiendo. Déjenlo colgar. Mirálo. Le quedó cortito. Mirá lo que es esto. No, se viene, se viene, se viene, se viene. Uno adentro. Quédese, quédese. Uno, dos, ahí entró. Tres. Cuatro. Venga, quédense quietos. Venga, Pablito, por favor, si están amables. Las manos arriba, por favor. Las manos arriba. Tenés un calzón que es todo Hawái, ¿no? Bien. Ustedes dos están adentro. Usted está adentro. Usted lamentablemente mostró un lindo culito, pero llegó tarde. Vaya para allá. Arrancamos. Tiempo. Giran el culín. Largue, 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 largue. El de negro, largue. Embocó la chica. Embocó negro. Lamentablemente llegó tarde. Lo primerearon. Gracias por todo. Vamos a arrancar. Tiempo. Sin la mano, sin la mano, sin la mano, sin la mano, sin la mano. Sin la mano. ¿Le está rando la botella a la chica? Ay, ay, ay. Ay, ay. No leen, él, él, él. Quédese ahí, muy bien. Quédese acá, muy bien. Esto se graba, se termina de grabar mañana. Se quedan acá, por favor. Ganó el chico de Campera Negra. Lo armamos y arrancamos. No lo sabe por 500. ¿Con qué nombre conocemos al trago hecho con ron, azúcar, jugo de limón, gaseosa y hierbabuena? Este es tu tercer intento. Mi tercer intento. Te usamos para que colabores. Sí. Clasificatoria que perdiste. Sí. Y ahora vas por tu tercer intento. Exacto. Bien. La señora. La señora. Que está con el señor de marrón. Señor de marrón, sí. La señora rubia, la esposa del señor. Sí, sí. Permiso, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Le gustaría ayudar a este joven? ¿De dónde sos? Me gustaría ayudar a su amigo. Ah, muy bien. Me hace la traducción. Venga, venga que me hace la traducción. Sí. Eucareca TV. Por frío uso gorro. ¿Con qué nombre? La eucareca. Sí. Traducción de pregunta ahora. ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre conocemos al trago hecho con ron, azúcar, jugo de limón, gaseosa y herbabuena? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre? Es una bebida feita con ron, con herva, con gaseosa, gasozón, jugo de limón, suco de limón. ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre? Suco de limón. Si fuera solo suco de limón sería caipira, sei lá. ¿Caipira no? ¿Caipira no? ¿Qué te hace? ¿Luce? No lo sabe. Lamentablemente. ¿No callamos? No lo sabe. Arrancaste bien, ¿eh? Bien. Como no lo sabe, y el juego se llama, lo sabe, no lo sabe, le sumó 500 pesos al señor. Mejora jugadora de un mundo. Ah, muy bien. La alegría siempre es brasilera. Era Mojito. 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 Me voy a tomar. Domingos de Fausto. ¿Sigue Domingo de Fausto? Sí, de Fausto. ¿Cuánto hace que está Fausto? ¿30 años? Más. Más. ¿Y el más grande de tu mundo, Fausto? No, no, no. A mí no me gusta. Ah, a vos no te gusta. Chao. Bien, arrancó banana. Y como arrancó banana, Germancito, por favor. Gracias. Ahí está. Le arruinamos el peinadito con gel. Nada. Bien. Ahora sí es una banana total. Mirá, cómo peló la banana muy bien, Germán. Ahí está. Lo sabe por 750. ¿Qué nombre tiene el gancho de alambre que se usa para abrir las cerraduras sin llaves? ¿Le está rando la botella a la chica? Ay, ay, ay. No leen, él, él, él. Quédese ahí, muy bien. Como no lo sabe, y el juego se llama Lo sabe, no lo sabe, le sumó 500 pesos al señor. Mejora jugadora. Ah, muy bien. La alegría siempre es brasilera. Lo sabe por 750. ¿Qué nombre tiene el gancho de alambre que se usa para abrir las cerraduras sin llaves? Señor de gris. Señor de gris. Sí, desde acá sí. Prepare el inglés, Jujuy. Hello. ¿Habla español? No, no. One moment, please. Jujuy, ¿le podrías explicar, por favor? No, puede ser otro. Ya me dijo el señor. Hello. This is a game for the TV, so... So we need to make a question. ¿De dónde son? Where are you from? Germany. Germany, Alemania. Ah, Alemania. Nos meditieron cuatro en el último mundial, decíle. In the, you know, the World Cup, you won the last time. Four. Four. Two zero to Argentina. Do you remember that? Yes, yes, yes. So we're so bad. Nos rompieron el locote, decíle, básicamente. Next time maybe we're going to change. You kill us, you kill us with the World Cup. Yeah. It's a game. Break the ass. Break the ass. Break the ass, ¿está bien? Un poco brusco, ¿no? Ok, I'm going to make a question, ¿ok? ¿Todos de Alemania? No, 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 no todos. Uh, este es un ladri acá, ¿eh? ¿Vos de dónde sos? De Núñez. De Núñez. ¿Y ya está paseada todo el grupo alemán? Eh, no. Son de Irlanda, Gales, Escocia, Noruega. Y le hago una pregunta, ¿usted es casado, tiene novia? Eh, no. ¿Está solo? Sí. Y cada tanto, de todo lo que viene, algo, ¿no? No, no se puede. No se puede. Por trabajo, por contrato, no se puede. Perfecto. ¿Acá tiene alguna Solari o son todas parejitas? Eh, hay un par de parejas, un par solteras. Ya chequeó. Perfecto, muy bien. Vaya para allá. Ahora le traduce y le dice que... ¿Querés que le traduja? No, no, no. Ahora le traduce y le dice que le decía que es un gusto que forme parte del programa de televisión, por favor. He's saying that he's proud that you are part of the TV show, ¿ok? Thank you very much for being part of the TV show. My friends, my friends. He loves you, ¿ok? I love you. Tonight we're having dinner in his house, ¿ok? ¿Qué le dijiste ahí? Esta noche tenemos her en tu casa. Ah, perfecto. ¿Está bien? Welcome, welcome. Con tu inglés y mi chamu ya somos un desastre, ¿eh? No, sí. Quédate por aquí. The question is, what is the name of the metal piece that help you to open the door without the kid? Do you know? Si el alemán llega a decir la respuesta, el banana es un milagro, ¿eh? ¿Te digo, señor Lero? Estoy con vos, ¿eh? Me quedamos mal con él, pero está llamando telefónico todavía. Vamos. No, 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 no. You can't do that. You can't. He's thinking of, ok. Él está pensando. Pregúntale si sigue Telemach, que me gustaría conducirlo. Él está, sí, 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 sí. Es alemán, es el tipo. Se puede tomar dos días para pensar. How do you call it? It's to open the door. Yes. How do you call it? I don't know the word in English. Decide que puede no saberlo, no hay problema. No sabe la respuesta en inglés, o sea, sabe pero no sabe en inglés. Claro. Explícale que necesitamos en español. We need in Spanish. No lo sabe. It's okay if you don't know. It's okay. ¿No lo sabe? I don't know. Okay, don't worry, don't worry, it's okay. It's okay. It's okay, so this game, sometimes you have to know, and sometimes you have to don't know. This time, we need someone to know the question. But it's okay, don't worry, he has a call number, so he can, maybe he can keep winning, okay? So don't worry, it's okay. Decide que es parte de mía, por favor, la está traduciendo, que no se depriman. Don't get bad, I'm so sad, it's okay. Que hace un gusto, que forme parte del show. He's like so nice to meet you. Y si no recuerda, y si no recuerda. And if you don't remember. Burruchaca, burruchaca, gol. ¿No recuerda? Do you remember that? No. Three, two, three, two. ¿Cómo vas a enganchar un alemán para la ganzúa? ¿Cómo vas a enganchar un alemán para la ganzúa? ¿A quién llamamos que te ayude? A mí se agarró. ¿Name? Antonio. 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 Tengo toda la pregunta, toda tachada ahora para leer. Ay, que atiende Antonio, porque si entra en alemán y no atiende Antonio. ¿Hola? Antonio. Sí. Estoy acá con Nico, tu yerno, que está jugando, lo sabe, no lo sabe con el pelado, que sería yo. Te voy a hacer una pregunta, vos respondés por él, ¿ok? Ok. Antonio. ¿Qué nombre tiene el gancho de alambre que se usa para abrir las cerraduras sin llaves? Tiempo. Diez segundos. Gancho. La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. Adiós. No lo sabe por mil. ¿Cómo se le llama al acto de transformar un cadáver en bombia? El hombre de la moto. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El señor. ¿Cuál? Él. Saque foto y a cambio de la foto colabora. ¿Cómo anda eso? Mucho gusto. ¿Todo bien? Un gusto conocerte. ¿Querés ayudar a este banana? Sí, cómo no. Digo banana porque mirá lo que tiene en la cabeza. Mire para allá. ¿Cómo se le llama al acto de transformar un cadáver en momia? Momificación. Momificación. O momificar. La respuesta es correcta. Lo hace. ¿Notas un silencio? Parece que no le ayudé, ¿no? Mirá esa carita. Date vuelta, por favor. Vale. Muy mal. Mirá, mirá. Le da la espalda a cámara. Ya está. Llegamos hasta acá. Hasta acá. Gracias igual. Un gusto. Te momificó. Te mató. Gracias por todo. A vos. Volvé otra vez a ver si podemos hacer algo por vos. Remerita de regalo. Nosotros vamos por más. Gracias. 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 Gracias.